A ti que me diste a tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste tu vientre, dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis serán mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común como las margaritas Siempre mi foco, presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo Es linda bien mi amiga, que abrieta su nombre es mi madre A ti que me diste a tu vida, tu amor y tu espacio A ti que me diste a tu vida, tu amor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis serán mis victorias A ti que me diste a tu vida, tu amor y cansancio A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no ser tan su alarde, esa mujer de quien hablo Es linda y amiga, raviota su nombre es mi madre